En el capítulo número 16 del Evangelio según San Mateo, se encuentra el pasaje para esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. Una fiesta que nos recuerda el encargo del Obispo de Roma, el Papa. Y pienso que en este año 2013, esta fiesta particular tiene un sabor completamente único. Hace unos pocos días hemos recibido la noticia de la renuncia de su santidad, Benedicto XVI. El Papa ha renunciado a su cargo. Por supuesto, no renuncia al sacramento del orden, por supuesto, pero renuncia a ese oficio particular, el de Obispo de Roma, que lleva como cosa propia lo que se llama el ministerio petrino. Así que, tomemos unos pocos minutos para recordar qué quiere decir este ministerio. Ya han observado algunos autores cómo Cristo dirige a Pedro algunas palabras que no se las da a otros apóstoles. Por ejemplo, lo de hoy, de Mateo XVI, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero también está ese otro texto del Evangelio de Juan. Tú, una vez confirmado, una vez convertido, digo yo, confirma en la fe a tus hermanos. Y tal vez es esta frase, la del Evangelio de Juan, la que mejor nos permite comprender lo que es el ministerio petrino. Es decir, lo que tiene de peculiar el Obispo de Roma en comparación con los demás Obispos de nuestra Santa Iglesia Católica. Porque, en cuanto a la celebración de los sacramentos, puede decirse que están como a la par todos los Obispos. En cada uno de ellos, el Espíritu Santo deposita la plenitud del sacerdocio, de manera que sean para el pueblo cristiano presencia de Cristo como cabeza. Esa capitalidad es lo propio del ministerio del orden. Y quien tiene esa capitalidad, ese cercabeza, en plenitud, es el Obispo. Y esto se cumple para todo Obispo. También para el Obispo de Roma. Pero el Obispo de Roma recibe un encargo peculiar. Y es ese confirmar en la fe a los hermanos. Y es también ahí donde entendemos lo que quiere decir roca. Porque, lamentablemente, siendo frágil la naturaleza humana, puede pasar, y ha pasado, que incluso Obispos se desvían de la fe. Y entonces pueden presentarse, y se han presentado, facciones, divisiones, que en casos muy graves suponen rupturas. Eso se llaman cismas. Y cuando se llega a esa situación trágica, ¿qué va a pasar con la fe del pueblo de Dios? ¿A dónde acudimos? Es ahí donde entendemos esa gracia particular que el Espíritu Santo ha de conceder a alguien para que sea referencia, para que sea faro, para que sea roca firme. Ese es el ministerio de Pedro. Ese es el ministerio petrino. Evidentemente es un ministerio que está unido a la naturaleza de la iglesia, hasta el punto de que podemos estar ciertos. Mientras haya iglesia, tiene que estar ese ministerio petrino. Tiene que haber quien pueda responder por la integridad de la fe. Y por eso, estando a las puertas del final del pontificado de Benedicto, porque así él lo ha discernido ante Dios, pues tenemos que orar. Más que especulaciones, más que historias, más que tratar de buscar explicaciones, lo que necesitamos es orar. Orar por nuestra santa iglesia, clamar al Espíritu Santo, que nos dé aquella persona que en este tiempo y en estas circunstancias del mundo pueda ejercer ese ministerio petrino fundamental para la vida de todo el pueblo de Dios.